...de inserción de publicidad y un contrato marco de creatividad. Ahora Sara os va a contar, yo os cuento aquí. Si queréis, si hay alguna pregunta, si queréis, luego tenemos un rato largo después para hacerla. Parece que nos fumáis más en serio los medios del sector de adultía del marketing, los medios, que es lo que estáis haciendo aquí, lo digo que yo necesito a mí mismo que había estado aquí. Y los demás compañeros no sé. Así que en ese sentido, Sara F, que también no solo las marcas grandes y los players del sector nos convoquen y quieran diálogo con vosotros, porque creo que también se diálogo, no podemos preguntar las cosas y hablar, sino que también lo hacéis vosotros. ¿Señor F? Déjame la cámara. Sara, por favor. Yo me presento, mi nombre es Sara Mourinho, llevo 16 años trabajando en el sector, en la agencia de medios, mi última posición fue directora de sesión al cliente y sobre todo ya enfocada más en la parte estratégica y de desarrollo de negociación. Mi cometido aquí, sobre todo cuando llegué a evaluar un poco cómo se estaba trabajando y sobre todo establecer el marco de trabajo para poder ponernos en marcha, lo primero que pasó fue que efectivamente existía un acuerdo marco, o sea, un acuerdo, un contrato de servicios de difusión publicitaria, o sea, de medios, que estaba, que era competencia de Hacienda con la colaboración un poco del área de comunicación. Lo que hicimos, lo primero fue traer ese contrato a la licenciada de medios, no tenía sentido que en Hacienda lo estuvieran manejando, porque ahí no había profesionales que podían valorar, o sea, lo que hacían, sobre todo en una cuestión, el contrato puro y duro, es decir, tú me has ofertado un descuento, yo confirmo que lo estás poniendo en tu plan de medios y ya está. Entonces cuando, bueno, tuvimos que prorrogar el contrato que había, entonces diseñábamos el que sacamos en septiembre, que al final el reto sobre todo era, era un contrato que estaba hecho para comprar licenciados de publicidad, ¿vale? Entonces lo que tuvimos que hacer fue adaptarlo sobre todo al desarrollo online, que en ese sentido era súper difícil comparar con un sentido común y un criterio las campañas. Y bueno, yo creo que hemos incluido ya muchas variables, el que se contrata que nos permitirá que hagas mejor, también vamos a testarlo para ver también lo que nos falta y lo que podamos mejorar, porque obviamente has tenido algo que es en marcha, no te das dando cuenta un poco de los gaps. Y también otra de las cosas que nos interesada era flexibilitarlo, cuando tuvimos un acuerdo marco, ¿y para qué? Para campañas estratégicas, que tú no siempre tienes súper predefinido toda la actividad que vas a tener durante un año, es imposible, entonces campañas que surgan de repente, cosas más estratégicas, que la valoración no sea puramente precio, que sea estrategia, que sean resultados, que podamos trabajar en esa dinámica y que no haya solo un único adjudicatario, o sea que haya varios para que también, para retar a las agencias. La verdad que pasa que, bueno, una vez te adjudican un contrato, pues bueno, ya lo vas sacando, pero tampoco pones mucho empeño en la administración, ¿no? Era un poco cambiar esa dinámica de trabajo. Y el hecho también de tener un interlocutor cualificado, que es una de sector, que obviamente tenga la visión estratégica, que sepa definir briefings, definir audiencias, establecer objetivos, y sobre todo tener ese peloteo con la agencia para mejorar las campañas, que toda la actividad tenga más sentido, tenga más asiduas, y tendremos nuevas formas de llegar a la ciudadana, porque al final es lo que hemos hecho, ponerlo en el centro. El objetivo básicamente es que las campañas siguen, que hay, o sea, yo creo que una de las mayores sorpresas también a llegar aquí es la cantidad de proyectos que hay dentro del ayuntamiento, que no llegan de manera adecuada a la gente, que la mayoría no nos enteramos de nada. Entonces, también nuestro objetivo es ser capaces, como sabéis, siempre es lo que sale, porque hay muchos proyectos que tocan áreas de gobierno, que son comunes, que forman parte de un relato similar y que tiene sentido que se hagan de manera simultánea. Entonces, también optimizar esos recursos, tanto los propios como los ajenos, de los medios los utilizamos, pero también hay medios propios del ayuntamiento que utilizamos en las campañas, y sobre todo también romper con la dinámica de esto siempre se ha hecho así, porque siempre lo hemos hecho de esta manera. Entonces, bueno, pues ahora vamos a probar esta, a ver qué tal funciona, y si no funciona, sobre todo vamos a tener retornos. Realmente, cuál es el feedback que recibimos de nuestras campañas. Eso por la parte de medios, que ahí ya, bueno, lanzamos el concurso en agosto y adjudicaremos siempre el contrato, ya os enteraréis de las empresas que se las adjudican a la vez. En la parte de creatividad todavía era más complejo, porque no había, desde el 2008 me parece, no había ningún acuerdo, marco grande de creatividad. ¿Qué pasaba con eso? Pues que no teníamos ninguna visibilidad sobre las cosas que se hacían desde las áreas de gobierno. O sea, supongo que cada uno, digamos, que buscaba la manera de sacar sus comunicaciones, no solo para campañas grandes, que cada vez que no había muchas en realidad, sino sobre todo lo que es lo más gordo del ayuntamiento, que son formatos pequeños, que son post-dípticos, trípticos, carcelería, un montón de información súper útil que se estaba generando sin ningún criterio creativo y que cada uno ve a su padre y a su madre. Entonces, también intentar aglutinar toda esa actividad, ponerla dentro de un marco de trabajo y empezar a desarrollar ese acuerdo creativo ha sido un proyecto en el que llevamos muchos meses. En este momento está todavía en los controles internos de validación para que, bueno, esperemos que el año que viene podamos sacarlo y publicarlo. Y, a ver si me quedaba más. Y, bueno, básicamente, sobre todo fue eso. O sea, realmente muy contentos de haber establecido esos canales y para ver, se acaba. A ver si os cuenta más en detalle. Bueno, yo llevo 20 años trabajando en publicidad. Estuve en contrapunto a mediados de 90 y estuve allí una temporada, luego pasé en Alcán, luego estuve mucho tiempo con el reglamento de director creativo, trabajando muchísimo para la administración y luego monté un estudio en la idea de la típica crisis de los 40 en la que me voy a dedicar al sector, al tercer sector, y a la sostenibilidad, a la movilidad disponible, con todas las dificultades que tiene el asunto. Y estuve durante 6 años y al final salto aquí. Básicamente porque mucho de lo que yo veía que se podía hacer en publicidad, el ayuntamiento te permite hacerse una manera de comunicación. Yo el principal problema que me encontré aquí es el que ya se ha dicho, en el que cada área llevaba su comunicación de manera independiente, lo llevaba un funcionario, no había un interlocutor profesional dentro del ayuntamiento para trabajar en estos temas. Luego también que el tipo de contratación que se hace en el ayuntamiento es puramente cuantitativo, es decir, la contratación pública, como me he explicado antes de la Secretaría General Técnica, está pensada para comprar sillas y en el momento en que metes un factor cualitativo de, si me das 100 sillas por 90 y esto me da por 100, me pregunto, te va a dar las mismas sillas por menos precios, pero es que esa misma lógica se aplica a ser un logo, por ejemplo. Si tú me haces un logo por 500, si me haces por 3000, porque me quedo con el de 500, sin saber cómo va a ser el logo. Entonces, cuando te digo al final que porque es una cuestión de precios, se quedaba en una cuestión de que al final lo que no es de calidad de comunicación no comunique, por lo tanto es un dinero que se tira a la basura. Con lo cual, los incentivos eran perversos. El nuevo contrato que estamos haciendo, que está en una fase de trabajo bastante, bueno, está todavía en aprobación y tal, y la forma en la que estamos trabajando es poner una barrera de calidad y luego trabajar en la cantidad. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los contratos que estamos trabajando se generan un montón de, se llama un montón de profesionales de calidad contrastada y luego el mejor referente es el que se queda porque es el marco en el que estoy trabajando ahora. La idea es trabajar en un marco de trabajo en los libros que estamos trabajando en el que primero vamos a ver de qué manera con jugadores profesionales se establece, se hace una criba de profesionales cualificados y a partir de ahí se trabaja en lo cuantitativo. El objetivo final es tener una lista cerrada de proveedores, tanto agencias como diseñadores e ilustradores con los que trabajar con la granja porque hay un director creativo en el ayuntamiento que es un poco extraño o no suele ser lo habitual. eso permite aplicar la creatividad en fases más tempranas de los proyectos. Es decir, muchas de las cosas que hace el ayuntamiento son impedir que la gente tire los papeles al suelo que es un trabajo de conciliación que es que requiere unas estrategias previas y no hacer la creatividad en la última milla de la comunicación, sino trabajar internamente en cómo se elaboran las políticas para que sean comprendidas. También disponer del criterio de juicio y de valoración de las propuestas, unos profesionales, la gente que estaba al cargo de muchos proyectos creativos no eran profesionales, no estaban en ese canal del sector del marketing, de la comunicación, de la experiencia, con lo cual ahí el juicio se basa en gusto, básicamente. Y luego también hacer el que la ayuntamiento tenga un conocimiento actualizado del sector, la dinámica de trabajo con los proveedores, y sobre todo una coherencia en el relato de ciudad. Como decía, las áreas, cada una ha hablado de sus problemas, pero no había un, excepto en campañas puntuales, no había una línea coherente de trabajo, de marca ciudad y de relato de ciudad. Yo os quería enseñar un trabajo que os hemos hecho para ver cómo es la dinámica de trabajo que hemos ido proyectando durante este tiempo. Bueno, este es el nuevo logo, que no es tal, que ya lo hablamos bien. Este es un ejemplo de campaña en la que lo que os decía de aplicar la gratuidad en fases más tempranas a la comunicación. La Semana Europea de la Movilidad es algo que se celebraba en Madrid desde hace mucho tiempo en muchísimas ciudades europeas, pero siempre se ha tratado de tener una perspectiva comunidad administrativa. O sea, se llamaba Semana Europea de la Movilidad. Entonces era como, bueno, pues la gente no dice wea, la Semana Europea de la Movilidad, era como, había una barrera ya de denominación que tal. Aparte que se dirigía mucho a sectores nichos, a agilistas, a ciclistas, a niños y tal. Y la idea era que este proyecto de Ciudad fuera compartido en la ciudad.